¡Suscríbete! Bueno, no tengo palabras Nos emocionamos y nos dieron ganas de ir al baño en verdad Porque nos emocionamos mucho Nos sentimos chiquitos, la verdad Enseguida de dos grandes exponentes de la música Te sientes un poquito chiquito Pero igual hay que dar lo mejor y demostrar que Podemos estar a la altura de Dios algún día Y pues súper agradecidos Perfecto, ¿podríamos sentarse cada uno? Claro que sí, yo soy Omar Cruz Hola, yo soy Ricky Beck Yo soy Salo Y yo soy Jackson Colombiano ¿A ti qué nos suponemos hacer esto? Bueno, pues nuestra música es pop urbano Ahorita yo Bueno, creemos que el poder de los latinos Está muy fuerte en todo el mundo Y no queremos ser la excepción Estamos haciendo música para bailar Con mucho sabor, para que la gente se prenda Ahorita vamos a cantar En este concierto vamos a cantar covers Igual de pop latino Pero el próximo año 2017 viene súper fuerte Porque traemos nuestro primer sencillo Ojalá que todos nos apoyen igualmente como ahorita Y pues muy contentos Sí, la verdad es un concepto diferente Yo pienso que es un pop urbano que se puede disfrutar Es algo para que toda la gente se pare a bailar Y eso es lo que vinimos a hacer a Veracruz, ¿no? O sea, que la gente aquí en Jalapa disfrute Que baile y se pare Y pues principalmente eso Eso es lo que es Algo que quieras soportar de la música ¿Cuáles son los artistas que más nos han influenciado para mí? Bueno, para mí Michael Jackson Y Justin Definitivamente Pues yo creo que para mí Podría ser Luis Miguel y Alejandro Fernández Yo la verdad, sí crecí escuchando Magneto Entonces sí Yo puedo decir que Magneto definitivamente es de las... Bueno, mi mamá era súper fan de ellos Y yo pienso que también Guns N' Roses, Guns N' Roses ¿Estás interesado? Sí, ¿verdad? Y usted puede decir Yo puedo allá en Colombia Escuchando Jura Salsa Actuando en la voz Lo que hago en la voz Lo que hago en la voz Michael Jackson Es un gran... Creo que estás en la voz Conmigo te duelen los pies Con el que duele el corazón Conmigo te duelen los pies Con el que duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con el que duele el corazón Y conmigo te duelen el corazón Sí, tú estás ganando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, con las palmas! ¡Viva! Si me vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy de amor, bailamos hasta las 10, hasta que duela los 10. Hola amigos del Portal, nosotros somos... Y queremos mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo...